En el marco del primer Congreso Internacional de Cooperativismo Agroindustrial, Coninagro presentó su proyecto de ley que busca fomentar un mayor acceso al crédito por parte de las economías regionales. La pelea del presupuesto se va a pedir por las cooperativas, por los trabajos regionales, por los pequeños productores. Esencialmente lo que se necesita es entender que el federalismo, a mí no me interesa discutir más o menos fondos para administrar de la provincia, lo que yo necesito es que tengan competitividad los sectores productivos de mi provincia. O sea, si los movimientos cooperativos, si la actividad productiva de mi provincia no es sustentable, ¿a mí de qué me sirve tener más o menos recursos? Lo que yo necesito es el federalismo de verdad, es generar condiciones de sustentabilidad a los procesos económicos. Nosotros no nos consideramos ser una exclusividad, pero sí tener protagonismo. Sí que tengan en cuenta que el asociativismo es una manera importantísima para resguardar al pequeño y mediano productor. Es un instrumento para poder agregar valor, para poder hacer alianzas estratégicas y conquistar el mundo y fortalecer el mercado interno. Esto es lo que hemos querido hoy con esta convocatoria, darle visibilidad a propuestas de crecimiento, de trabajo y de empleo. Y no de soluciones ni de críticas, sino, bueno, hemos presentado un proyecto de ley de economías regionales, se lo entregamos ya al gobernador de Salta y con las distintas personalidades políticas también se lo vamos a entregar para debatirlo en el Congreso, que es una mirada diferente, no es fiscalista, no es financista, sino que está orientada a más trabajo, a más empleo y a más producción. Hay que, las herramientas, razonarlas con números y, por lo tanto, lo que muchas veces el gobierno habla de impacto fiscal, estamos hablando a veces de un impacto fiscal, pero de una posibilidad de producción y de traer divisas y pagar impuestos sobre eso, que son muchísimo más grandes que el impacto fiscal. Y estamos logrando poner en movimiento la economía y dando trabajo y empleo. El tema de la pobreza y el empleo es un tema súper serio que no lo podemos dejar de lado y con más impuestos ese tema va a crecer. ¿Ve posible este fondo de reserva para economías regionales que planteaba Yanis Soto recién? Sí, me parece que hay que trabajar en eso. O sea, la coyuntura no nos puede sacar de lo importante. O sea, en la coyuntura sabemos que estamos en la situación en la que estamos. Lo que hay que hacer es trabajar para que en el mediano plazo esto pueda ser más sustentable. ¿Cómo ve las cooperativas trabajando con estos fondos de crédito que ofrece, por ejemplo, Coninagro? Para nosotros, por ejemplo, particularmente en la provincia de Salta, hemos tenido y estamos teniendo excelentes resultados. Para mí es el modelo organizativo en términos de producción. Hoy está ofreciendo Coninagro fondos para el INTA, para el trabajo de valor agregado. ¿Cómo puede funcionar esto? Y lo que es importante es garantizar competitividad y para eso una de las herramientas centrales es el financiamiento. Hasta que no tengamos financiamiento esto no va a caminar. Por eso, yo estoy muy entusiasmado con el proyecto que plantea Coninagro respecto de cómo avanzar en términos de generar un marco de incentivos a actividades productivas gerenciadas a través de economías regionales.